policía policía hay dos mujeres que están peleando por mí y cuál es el problema pues va ganando la fea mujer al marido me choca que todos los días tengas que hablar mal de las suegras de que te quejas al fin y al cabo no hablo mal de la tuya es de la mía mi amor te tengo que decir algo yo igual lo decimos a las 3 1 2 3 terminamos como como que terminamos me hice un tatuaje con tu nombre qué